Nos encerramos en suite de lujo Y lo que hicimos en ese No me acoprimen mis víctimas Si en los dos era fantasía de duble Y ahora que pude me di este lujo Y nada más amor A la última por la incisora Para gastar las billetes verdes Y los muchachos de felices Cuando te compras habrán ustedes Y yo con mi sonrisa Yo me he gozado de sus placeres Y si me corre el paso del culo Que el que el roto me lleve el diablo Yo creo que tengo derecho De divertirme de vez en cuando Porque la no se haga vicio De con las tres a estar me entretiendo ¡Otra! ¡Otra! Hay que decir más canciones en esta noche De esa gente bonita le mandamos saludos Hacemos algo posible A la de conjunto de grandes De la forma de conjunto de grandes De esa gente de Zacatecas Gente que está en cuenta de que Le mandamos saludos Gente de Zacatecas Gente que viene de Dallas Tejas de Latinoamericana Ahí le mandamos saludos Y la gente que no pudo venir Hasta ahí le mandamos saludos Desde San Diego, Río Verde Sus amigos La descendencia en esta noche ¡Cao! Y nos vamos con algo más Podrino de lo que traemos Por ahí en el repertorio Para que siga bailando La recita Y parece que vamos llegando El pinche infierno Avelindo y suena Se abrieron las puertas del inquieto Y si es de nuevo en el repertorio Pero eso si de todo me aprecian Puro pelo pelo, puro pelo pelo Desde poco a poco me he reaccionado Solo empecé a ser todo muy extraño Empecé a ser todo muy desesperado Se llegó a toda la venencia el diablo Y yo me metí a cabo en el carozo Fue un sueño que casi me lleva al pozo Que me llevo a la derechita de baño Para mí me respeto bien depacado Y ya tenía tres días en la loquera Por eso lo cortico así me lleva ¡Bien! 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 Que yo le quisiera yo cantar Que andamos en las mismas Tu caigo a poco por una mujer esta tambien Andar estando la covita Es que me gusta la muchacha esta muy guapa Aunque estoy muy presumida A poco nadie esta tambien es una niña presa Espero no sea la misma Deja se toque a yo, sumase a mi droga Y batiemos la hielera Andemos la banda y un grupo norteño y hasta que nos amanezca No callo esta noche usted y yo Llevaremos serenata Llevaremos serenata Pero crees que si es la misma Tu caigo a poco por esa mujer esta tambien Así es tu caigo y esta grandota grandota Andar estando la covita Es que me gusta la muchacha esta muy guapa Aunque estoy muy presumida A poco nadie esta tambien es una niña presa Espero no sea la misma Que no sea la misma Deja se toque a yo, sumase a mi droga Y batiemos la hielera Y batiemos la banda y un grupo norteño y hasta que nos amanezca Ando, Migue, Palomo y Alnair Para ellos que están pisteando en esta noche andan bien pelotes Esa gente molenta que mira de Hueco, Teja Demandamos saludos con los paisanos Nos cansamos de saludarles Caminando, caminando con la conga que se va Con el viene, Juan el grande Que su hija se va a probar Y su marido se entera Que historia les voy a dar Conga conga, conga 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 conga, conga congita conga Conga, me resuma Me resuma, me resuma Me resuma, yo me voy a comanchar Conga conga, conga conga Conga, 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 conguita, conga Me resuma, me resuma, me resuma Yo me voy a kumancha Hay un chiste que en el barrio va corriendo Va corriendo de manera sin igual Las mujeres se van a morar sus quehaceres Para irnos a bailar esa tribal Por ahí viene Josefina Josefina y Medina y su mamá Por ahí viene caminando Caminando con la tumba que se va Por ahí viene pan grande Que su madre se va a formar Y su marido se despega Que historia les voy a dar Conga, 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 conguita, conga Me resuma, me resuma, me resuma Yo me voy a kumancha Conga, 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 conguita, conga Me resuma, me resuma Me resuma, yo me voy a kumancha San Miguel no quiero aparentar No te pido mi favor Saca mi carganta con suspiro de este amor Paisanita de mi vida Paisanita de mi amor Paisanita yo te pido De nada de mi chocador Conga, 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 conga Me resumba, me resumba, me resumba Yo me voy a fumar ya Y yo estoy bien de mi carganta Ahora sí que ya me voy San Miguel de la barranca de mi pueblo Paisanita de mi vida Paisanita de mi amor Paisanita yo te pido De nada de mi chocador Conga, 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 conga Me resumba, me resumba, me resumba Yo me voy a fumar ya Y con la cabeza me pierdo la barranca con la conga, 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 conga Chula Aquí en San Diego Hay que vamos con esa boleta Comienza ¡Aquí en San Diego! ¡Aquí en San Diego Una nueva propuesta Aquí les traemos un par de respuestas Aquí les advierto que no somos juego para trabajar Aquí les cruzamos con pera, te quiero Aquí les afirmo que yo soy el mayor Aquí les menciono las reglas de plaza ¡Aquí en San Diego! Aunque tengo el respaldo que tengo el respaldo que tengo el respaldo ¡Aquí en San Diego! 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 Aquí nos demuestran palabra y apoyo para continuar Aquí les demuestro, aquí les advierto Aquí les presento una nueva tibuana ¡Aquí en San Diego! ¡Aquí en San Diego! ¡Aquí en San Diego! ¡Aquí en San Diego! ¡Aquí en San Diego!